Mayito Besares encendió la casa de los famosos México al revivir su clásico baile, el gallinazo, para cumplir con un reto, pero en esta ocasión lo hizo más picante, ya que apareció en una chiquit... ¡Mayito! Resulta que luego de estar nominado para las eliminaciones de la semana pasada, le tocó cumplir con un reto, y se lució con sus mejores pasos de baile y con un gran vestuario, pues tomó la ropa interior de Ricardo Peralta para sorprender a todos. La prenda protagonista fue una inolvidable... Verde, fosforescente. Claro que esto fue motivo de comentarios en redes, pues al parecer los internautas amaron verlo bailar. Mayito, te amo, neta, te amo, vamos a la final, eres grande, el mejor voto que pude haber emitido, muy icónico, amo aquí, internautas. Un golpe a la nostalgia amigos, ya que desde hace 25 años, tras el lamentable... ...de Paco Stanley, no vimos más a Mario en pantalla y mucho menos bailando. ¿Qué opinas de esto? ¿Te gustó el baile?